Bienvenidos a todos. Hoy vamos a explorar un medicamento conocido como Orfenadrina, vendido comúnmente bajo el nombre de marca Norfex. Como siempre, esta discusión está destinada a fines educativos. Si tienen alguna pregunta o preocupación relacionada con la salud, es crucial consultar a un profesional médico. Descripción. Orfenadrina, comercializada bajo el nombre de marca Norfex, es un medicamento oral e inyectable clasificado como un relajante muscular. Su propósito principal es aliviar el dolor y la rigidez muscular como parte de un plan de tratamiento integral que incluye descanso, fisioterapia y otras medidas. Norfex actúa bloqueando los impulsos nerviosos o sensaciones de dolor que se envían a su cerebro, ayudando así a reducir los espasmos musculares. Aunque no cura las condiciones subyacentes, ayuda a mejorar la movilidad y la comodidad durante el proceso de curación. Norfex se prescribe a menudo para uso a corto plazo para tratar espasmos musculares asociados con condiciones musculoesqueléticas agudas. Advertencias. Norfex debe usarse con precaución. No se recomienda para personas con antecedentes de glaucoma, obstrucción urinaria o gastrointestinal, niastenia gravis o aquellos que han tenido una reacción de hipersensibilidad a la orfenadrina o medicamentos similares. Además, debido a sus efectos anticolinérgicos, se aconseja precaución para aquellos con antecedentes de enfermedad cardíaca, arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Norfex, es importante discutir su historial médico completo con su proveedor de atención médica, especialmente si alguna vez ha tenido enfermedad hepática o renal, asma, hipertiroidismo, agrandamiento de la próstata o antecedentes de adicción a drogas o alcohol. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte con su proveedor de atención médica para sopesar los riesgos y beneficios potenciales. La orfenadrina puede causar mareos o visión borrosa, por lo que se aconseja no conducir ni operar maquinaria pesada hasta saber cómo le afecta el medicamento. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Norfex incluyen mareos, somnolencia, sensación de ligereza, visión borrosa, boca seca, náuseas y vómitos. Estos efectos suelen ser leves y temporales, pero si persisten o empeoran, contacte a su proveedor de atención médica. Los efectos secundarios raros pero graves incluyen confusión, ansiedad, temblores, latido cardíaco rápido o irregular y dificultad para orinar. Si experimenta alguno de estos, busque atención médica de inmediato. Interacciones Orfenadrina puede interactuar con otros medicamentos, afectando potencialmente cómo funcionan o aumentando el riesgo de efectos secundarios. Esto incluye, pero no se limita a, antihistamínicos, anticolinérgicos, ciertos antidepresivos y alcohol. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando para manejar las interacciones de manera efectiva. Dosis La dosis correcta de Norflex es crucial para su efectividad. Típicamente, la dosis oral para adultos es de 100 mg tomados dos veces al día, con el horario específico de dosificación dependiendo de su condición y respuesta al tratamiento. Para formas inyectables, su proveedor de atención médica administrará la dosis apropiada. Siempre siga las instrucciones de su proveedor de atención médica y no ajuste su dosis sin consultarlos primero. Evitar Mientras toma Norflex, es aconsejable evitar el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, ya que pueden potenciar los efectos sedantes del medicamento. Además, manténgase hidratado y evite el sobrecalentamiento, ya que orfenadrina puede disminuir la sudoración, aumentando el riesgo de golpe de calor en ambientes calurosos. Preguntas frecuentes Muchas personas preguntan sobre la duración del tratamiento con Norflex. Por lo general, se prescribe para uso a corto plazo, normalmente de dos a tres semanas, ya que hay evidencia limitada de su efectividad para uso a largo plazo. Siempre discuta la duración de su tratamiento con su proveedor de atención médica. Cierre Eso concluye nuestra discusión sobre orfenadrina, conocida por el nombre de marca Norflex. Esta guía está diseñada para educar y no debe usarse como sustituto de consejo médico profesional. Para cualquier inquietud o pregunta sobre este medicamento, por favor consulte con un proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos.